Buenos días, mi nombre es Sandra Ruiz, soy gestora de bienestar del plan de intervenciones colectivas de Zipacón, de la alcaldía, liderada por la señora alcaldesa Cristindira Ramos Nope. En el día de hoy, por este video, les quiero venir a hablar a los niños de 6 a 11 años sobre qué es higiene oral. Entonces, básicamente el correcto cepillado para los niños de 2 a 3 veces al día, el uso es importante de la seda dental por lo menos una vez al día. También evitar tomar bebidas azucaradas en las tardes o en la noche para prevenir la caries, ya que las bacterias trabajan más en la noche. Es importante que las madres sepan el cuidado de los dientes de sus hijos, llevándolos periódicamente al odontólogo, a higiene oral. También que los lleven a control de crecimiento y desarrollo, ya que ahí el médico les dirá qué anda mal en su hijito.